El desarrollo del tema ambiental en la Ruta del Sol Sector 2 avanza de forma positiva. En el año 2015 se cumplió con la meta de lograr todas las licencias ambientales para la construcción de los 528 kilómetros de doble calzada. Estamos a puertas de iniciar la ejecución de las compensaciones ambientales de todo el pueblo. Ha sido un proceso largo, hemos buscado ser más eficientes en la ejecución y en el diseño de todas estas compensaciones ambientales. Durante el 2015 se formuló el Programa Integral de Compensaciones Ambientales que se concertó con las corporaciones autónomas regionales ubicadas en la zona de influencia del proyecto Vial. Ya lo tenemos avalado por la CAR de Fundinamarca, por la Corporación de Cuerpo Boyacá, Cuerpo Boyacá. Mañana vamos a tener el aval final de la Corporación Autónoma Regional de Santander, la CAR, ya tenemos el de Cuerpo CESAR. Para el año 2016 la meta es entregar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, las concertaciones que se realizaron con estas corporaciones. Y una vez tengamos el aval de ellos, vamos a empezar entonces por fin la ejecución de estas compensaciones ambientales. Nosotros aspiramos a que a más tardar, a mitad del año 2016, ya estemos ejecutando compensaciones ambientales. La Ruta del Sol Sector 2 se construye con responsabilidad ambiental y con apego a las leyes ambientales que rigen en Colombia.